dice no se que dice porque esta en ingles le debe haber tomado una una picture le debe haber tomado una picture Mary que dice mi raza aquí esta su amigazo hace rato quise hacer una en vivo en el corral y no pude que pedo que pedo what the fuck voy a a ver los comentarios acá en otro teléfono que dice me salio sin creer hola ya nació la bebita dice uno cual bebita cual bebita quien me salio sin creer adios saludos que dice la raza como estan hola Toño un gran saludo de Tamazula de Tamazula Jalisco vamos a dejarlo que se comete en un ratito la voy a agarrar menos chiquita menos chiquita aquí ando de papá otra vez otra vez hermano chiquita espereme porque no soy muy esperto esta niña tiene hambre aquí ando de papá aquí ando de papá Saludos Toño ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo han estado? Aquí andamos un poco Incomunicados Pero andamos Bien Dentro de lo que sabes Miren que alguien me puso felicidades Pero no supe Quien fue Felicidades Saludos No la puedo agarrar bien Para enseñársela bien A parte de no la padea Quiere llorar A ver ¡Veino! 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 Y esta tiene hambre Esta ya quiere comer A ella no le importa lo que yo le diga Que quiere comer Dice Vamos a ver que dice por aquí Dice Felicidades y bendiciones Muchas gracias Ya tenia rato Mucho rato Más Más de dos meses Más de dos meses Dice Hola ya te casaste Dice Déjenme como ve la muñeca La muñecita de viejo Quiere vive Quiere vive y se enoja Bueno estamos aquí Para saludarlos Ya me voy Hola Tengo que ir a juntar las vacas A la parcela grande Para llevarlas Para el corral Y quise transmitir Pero allá no agarra bien el teléfono Y pues allá es donde se puede transmitir En el rancho En el rancho Es donde estamos fácil para transmitirse Porque allá anda uno Pues con más chance De quien es la princesa Es mía Muchas gracias Suele un poquito Suele un poquito Mi don Antonio Que gusto verte Felicidades Muchas venciones Para tu bebé Muchas gracias Compa Recoberto Cruz Que hubo Mijo Que estés A visto Casi no Tuviera subido Vídeos Y subí unos Así que Tenía Ya grabado De antes Y Tenía Muy buenos Comentarios Que se te extraña Que como estás Que estás perdido Que donde andas Aquí ando Listo Para lo que se ofrezca Dice Marlene Navarro Hola Tono Salud Desde Costa Rica Espérenme Espérenme Te mando un correo Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya Ya está Ya está Ya está Dando comida Sí Ahorita ya Ah pero acá Estoy leyendo Los comentarios Ya lo había dejado Ya me había desocupado Dice Vengo a leer los comentarios Es que pongan lo que quieran Dice Gustavo Mitre Sánchez Saludos Estos extraños De Chihuahua Ha de ser del grupo Los Mitre Si o no Según yo No Muchas felicidades Por tu beba Muchas gracias Saludos A toda la gente De Saltillo Vito Vario camaradas Para Saltillo Y Saludos A Guasabi También Tengo camaradas En Guasabi Todavía hay Que otro Mareado No 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 Yo pegué En el acabado Dice A mi mamá Le encanta verte Ella Se llama Alma Leticia De Ciudad Obregón Saludos Alma Leticia De Ciudad Obregón Que dice Que le encanta Verme No sé por qué Pero Por favor Gente Dice No menciona Presenta Presenta A las madres De tus hijos Deja el machismo ¿A poco por qué no Salgan en la cámara Ya quiere decir Que yo soy machista? ¿Quieres salir? No ¿No? No Para que me digan Que yo soy machista Ahora resulta Y resalta Que porque No Porque no saque Uno a alguien Quiere Que es machista Ahora Ahora soy machista Hijo de la Son como el Quaskis Ahora tiene su Princesa Y príncipe Dice Saludos Saludos Nueva Jersey Tengo Si Tengo Tengo a la princesa Y al rey La princesa Y el rey A ver si No les puedo leer Ahí Es que Si leo acá Tengo que estar Con la cabeza Agachada Si leo aquí Tengo que estar Así Dice Felicidades Por tu princesa Que Dios te bendiga Y el Chetón Guapo ¿Quién es ese? ¿Dónde andas? Se le extraña Me gusta Ver mucho Los videos Con Doña Lupe De repente Vamos a ir a grabar Con Doña Lupe Otra vez Dice Hola Toño Siempre he querido Saludarte Y que me saludes Mil bendiciones Saludos A mi Toño Me cae súper bien Saludos Para mi amiga Mónica Quiroga De parte De su compa Jorge León Toño León El más chingón Aunque te duela Esta gente Pronto se ofrende Toño Generación El 9 Si La nueva generación De papel Yo Yo pertenezco A la generación De papel Pero yo Traigo sangre De los 50 1900 Por allá No soy tan delicado Ni me ando Metiendo en lo que No me importa Dice Oscarín Santo Saludos Compadice Felicidades Felicidades por la princesa Muchas gracias Pues aquí andamos Aquí andamos Porque aquí fue donde nos puso la vida Plenamente Gracias por saludarme Bendiciones De nada Amiga Saludos Amiga Amiga de aquí De 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 apoyo Que me apoya Me mira Y no Le mando Los comentarios Seamos felices Toño No he visto ninguno Ninguno Más lo he visto Pero para eso me metí Para que me comente Bueno De los malos Me río De los buenos Le agradeo Apenas ir por una coca O como está la vuelta ahí Con agüita ¿Yo? Tú vas a tomar agua Pero yo no ¿Eh? Pero se me hace que ya es tarde No, no Con agua Ahorita que esté ahí Con los plebes Toma una coca A no perder el corte Mi mamá Deicy de Yaniro Camira Muchas gracias No le voy a leer Todo el comentario Y ya sabe Lo que me puso Y se lo agradezco La verdad Ese es Casi Por lo cual Estamos Medio desaparecidos De Pues más que nada De aquí De las redes sociales Pero por acá Andamos trabajando Todos los días Porque es nada Conocente Cuando los videos Del rancho Pues ahí hay un montón De videos Todos los días Sacamos uno nuevo Del rancho Ayer sacó uno Saqué uno Que grabé hace tiempo Que cuando recién Agarramos las vacas Que estaban bien flacas No hombre Me llovieron Que vacas flacas Que no sé cuánto Que comen por aire Una vez que Les voy a subir uno Va a que ver Ahora que las tengo ya Con Con Ya que tengo tiempo Con ellas pues Para que vean Las vacas flacas Así le voy a poner Las vacas flacas Y ahí está Los miran Ahí me juzgan Y me critican Todos los que me criticamos Que las vacas Estaban flacas Cuando las compramos Wow Tony Ya tienes una bebita Una llave y bendiciones Saludos De Tepic Abrazo grande Tuve el privilegio De Conocerte acá Lourdes Avalos Saludos Muchas gracias Espérame otra vez Porque Enmigo otra vez Espérame Hasta esta hora Todavía tengo que andar trabajando Todo el día Y a esta hora todavía Va a haber Espera Allá O qué Está viendo lo que puse Ahí en el este Echad De la FCA Saludos Mi niño Bendiciones Y los que soporten Los que soporten Bien Y los que no Ni modo Ay Ay que amigable cuánta comida ni un saludo de los que he contestado tiene una estrella además este video no tiene una sola estrella que yo sepa donde se mira esa no 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 saludos Toño me encanta verte saludos de San Luis Río Colorado saludos Silvia Elizalde Félix saludos ¿qué es esto que sale aquí? como una dice permite que los espectadores soliciten unirse a tu video pero eso como para qué sería ¿salen aquí en la cámara o cómo? María de la Paz Ramos saludos de Matamoros de San Luis no sé qué decirles porque la letra la agarro todos me ponen puro saludos 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 a todos Chihuahua, Quesada, Alex, Alex Quesada, saludos compas, está Chihuahua, Chihuahua, hace poco fui a Chihuahua, en julio, fui a Chihuahua, y tengo un camarada allá, que es veterinario, y él me ayudaba así a atender los animales, y le dije, compas, cuando vaya para allá, le voy a hablar, y que fui a Chihuahua y regresé, ya que llegué aquí, y mi compas, no le hable, que un pe... No, 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 se quedó dormido ahí o qué? Se está riendo? No, no tengo grasa. Soy como aceite en el agua, jamás me verán revuelto. Saludos desde Argentina Fíjate, dice Verónica Gauna Saludos hasta Argentina California, ¿cómo que no? ¿Casi California no o no? La mentira es de Argentina Buenos Aires, Argentina Preséntanos a tu bebé Es que no se queda Tuve el gusto de verlo Aquí en Chihuahua ¿En qué parte dejan ahí en el lag? Ahí no andaba la verdad En Figa Parral Aquí está la pinchecha Pero tiene un Está haciendo un Un lobaño Te tiene un lobaño Llévatela porque está ¿Está tratando? Sí Uy Qué cariño Está haciendo un lobaño Ahí está la muñeca Me gusta mucho tu video Brother Muchas gracias Esa beba es mía Yadira López Dice Qué milagro Qué milagro ¿Por qué dicen eso? Puede ser Qué milagro Que estemos en vivo ¿Verdad? Está haciendo un conecto en vivo Pero He subido Ayer Antier Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho videos Ocho videos Desde que salió El cohete ese ¿Quién lo vio? ¿Quién vio el cohete ese? El cohete Ese que tiraron De ahí para acá He subido ocho videos Más antes de ese He subido más videos ¿Por qué dicen que no? Luis Henry Henry Saludos Juanjo Luis Henry 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 Martín Henry Martín Se llama Jugador de la América Saludos De Colima Ya lo voy a dejar ¿Por qué? Porque me voy a ir A Cenar Me conecté Para creer que Por aquí andamos Todavía Todo fine Todo bien Todo normal Todo mejor Todo bien De repente Como todo Tenemos Como todos Tenemos problemas Familiares Y de repente Tenemos que retirarse De las falsas Redes Sociales Pero como Las redes sociales Es la única manera Que tengo de comunicarme Con mucha gente Que Mira los videos Pues me voy a seguir Conectando De repente Voy a ver Si pongo Un 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 router Allá en el rancho Para que agarre Porque no agarra Allá en el rancho No agarra bien El teléfono Y luego Pues no hay luz Más que la de la luna Saludos Saludos Dice De Chihuahua Chihuahua Aquí está tu casa También Muchas gracias Blanca Lerma Saludos ¿Qué pasó? Con la doña Buenas noches ¿Qué doña? Tú sigue adelante Eres exitoso Eres una buena persona Es lo importante Pues Ahí lo enredan A uno de los mitotes Pero Ya me di cuenta Que los mitotes Nomás no tiene uno Que hacerle caso Y ya Fue todo Yunito Yunito Saludos De Tijuana Jorge Doña Lupe Doña Lupe La miré ayer Antier Pero anda trabajando De repente Vamos a ir a bajarle Esa clona Ahora lo tenemos Guardado en la oficina Y vamos a Vamos a jugar Se pauso todo Pero Vamos a seguir adelante A ver qué pasa Me estoy Peliscando Las uñas Así me las corto yo Con las otras uñas Buenas noches Estoy No me las paso Jorge ¿Cómo está? Pues está muy bien No lo veo todos los días Pero Lo mire hace dos días Porque va a la escuela Pues Jorge va al colegio ¿No? Sale a la Una del colegio Jorge Pero cuando él sale Yo ando para el rancho Cuando Cuando yo 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 llego Del rancho Él ya se va A acostar Para levantarse temprano Entonces Casi A veces me tengo que esperar Hasta el fin de semana A pedir por él ¿Está más delgado O menos gordo? ¿Cuál será? Yo digo que Estoy Como la payasa Mañana van a saber Quién es la payasa Así Bueno Gusto de saludarlos Saludos a todos Dice No hagas caso A que hable de ti Cuando el sol cala Uno se queja de él Y como tú brillas Hablan de ti Saludos Pues Que diga lo que quiera Que bueno Me da gusto de verte Saludos para tu mamá Carmen Marga Saludos Me voy a descalentar Porque tengo que cenar Y tengo que hacer Una vuelta Y Ya cuánto me tiene Tiene cojito Tiene cuatro Es del Del 18 Del 2018 Del mayo Del 2018 Tiene cuatro años Cumplí cinco El año que entra Si adquiere Hey Compa Jorge Saludos Marco Antonio Montoya Saludos Voy a empezar A agarrar Más espacio Para conectarme Porque también Ahorita voy de salida Me da Un gusto Volverlo a ver Señor Toñito Lo extrañamos Mucho En los videos Le mando Un gran saludo Desde San Juan Capistrano California Muchas gracias Por eso Me volví a conectar Porque ponían Que Que En un video Que subí De De una Que se llama La bruja del 71 Ahí me Miré los comentarios Y que Y pensé que no Iba a tener comentarios Las vistas No No tiene tantas No tiene casi vistas Pero me importa Pero me importa más Los comentarios Porque tiene muchos comentarios De buena intención Entonces Hay un montón de gente Todavía esperando Que Que suba videos Y yo pensé que Ni al caso Yo pensé que ya Se hubiera pasado Hola Toño Se te extraña Y dice Mayeli Macías Es que lo que pasa Es que las redes sociales Son bien falsas Y a veces A veces me A veces me Por no sé Por ejemplo Que Que puede hacer Unos videos Del rancho Que puede hacer Y alguno que otro De mi vida Porque no Que me ponga Hacerles pocas Toda la gente Hace pocas Entrevistas Toda la gente Hace entrevistas Toda la gente Quiere llevar Famosos A su A su lente De su cámara Para mi la gente Es una hueva Aparte Platican Puras mentiras Todos los pocas Que hay Ay Dios Pura mentira Platican Puro alucinamiento Son los pocas Entonces No tiene chiste El chiste es Influenciar De buena manera No inventar Pero si La mayoría Lo veo Yo le digo De esas caras Tantas mentiras Y tanto invento Bueno Algunos Que veo Pedazos Porque nunca he visto Pedazos Que cortan Y que hacen Un más cortito Y los suben Esos son los que veo Como reels Y de ahí Esa Tanta mentira La gente Pero bueno Ya me voy Cuídense Mucho Gracias Por esperarnos Aquí seguimos No nos hemos ido Aquí andamos Este Voy a cenar Y si no Me conecto Una noche Por ahí No vemos Mañana O pasado Pórtense Bien Y ahí estamos Saludos A todos No vemos No vemos Gracias.